YAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYE ¡Eh! ¡Ah! ¡Vámonos! Música Música ¡WU! Música 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 ¡Un buen beso! ¡A todos los Jaroques y Jardy! ¡Estamos en Minecraft! ¡Estamos en ZigWaxControlero! ¡Ah! ¡Eh! ¡Corre! ¡Que te lo quita! ¡Que te lo quita! ¡Que te lo quita! ¡Mira, mira el chaval, que veloz! Te he visto fino, loco ¿Has visto? ¿Que vamos al medio directos? Venga, te hago yo puente al medio Vale, pues entonces yo me cojo armadura y cosas así Para ir ya chitado al medio Bueno chicos, pues nada, espero que os guste el video de hoy Y espero que podamos llegar a la meta de los 350 likes Que siempre pongo en el cual creo O 300, no sé cuántos pongo Pero bueno, 350 likes Y nada, como siempre, cae dentro de la descripción Por si aún no lo conocéis, porque supongo que ya lo conocéis todo el mundo Y espero que le conozcáis todo el mundo Porque ya casi no os reviento la cabeza Pero por Dios, tan tanto... Tolero, mírame Hola, guapo Vale, voy a coger pico también Y coge bloques, que no me da al lado Vaya No me da No te da, no te da Vale, voy yo La gente aquí está rapiñera Y no deja hierro para la gente Voy para allá ¿Qué? El bizcoche este Claro Hostia, me caigo Que no tengo hierro Que están ahí los dos Ahí que pin, que pan Estoy en el medio Coge hierro del medio, tío Pues voy para allá A ver Que es lo más chachi pistache yo creo Sí, sí He hecho allí Vale Creo que no hay hierro Da igual Pues coge oro y diamante Hombre Vale Sí Vale, ¿cuántos diamantes tiene? Pues tengo cinco Pues vamos a mejorar el diamante en nuestra isla Eh, pero no quiero que vengan estos tipos de ahí Porque míralos Vienen los cuatro Vale, voy yo Se han cagado Que consta Ven aquí bien Sí tiene huevo Mira lo otro Mira lo del otro equipo Lo del rojo cruzando al verde Vamos a poder ir Baila para mí Vamos Mira, le rompo el huevo Ostras, chaval Como ha saltado Lo he tirado Hasta luego Y yo también me he caído Ala Te he dejado espacio Para que hagas lo que quieras No Tati ¿Qué ha pasado? Pues simple y llanamente ha sido un cruce de espadas En el cual yo he salido mal No beneficio Tío, que el cual voy a reventar a puñetazos Ala, pero no te la juegues tanto Tampoco, ¿sabes? Uuuuh Chaval Cómo ha pillado Casi lo mato, ¿eh? Madre mía Se ha ido que está diciendo Madre mía Churno, Rima, ha pegado No te hosties Tienes bloques, ¿no? Tengo bloques Cuidado Corre, colero Corre Cuidado, cuidado Vale, vale Tú sube por otro lado Tú sube por otro lado Tú sube Que yo lo entretengo ¿Me la estoy jugando? Tú sube Tú sube haciendo sí Y todo eso Uy, que bien, ¿eh? Vale, vale Yo no puedo Ya que me quieren matar Pero no lo van a conseguir No Cuidado, ¿eh? Corre, jardomero Corre, jardomero ¿Qué me estás con? Tando, jardomero ¡Fuera! ¡Chuu! Si lo matan no aparecen Yo tampoco Vale, vale Uno más Uff Uff Cago en mi prima la coja Estoy muy tenso, ¿eh? ¿Te quedas del revés? Del revés Madre mía, ¿verdad? Parkurense estoy hecho Parkurense Qué gentilicio es ese ¿De dónde eres? Flipuski Te quedas flipuski, macho Te quedas flipuski Flipuski No, no, no Está nada, oye No sé, no te veo Te veo invisible, trulero Pero soy, estoy, ¿eh? ¿Estás? ¿Estás? Estar estoy Pues a ver si esta partida es a lo mejor que la anterior, ¿eh? Vamos, dale ¡Ojo! ¡Vamos, trulero, corre! Yo voy a irme por aquí Para que no me quiten los hierros Vale, pues a mí me los han quitado Es que os habéis ido todos allá, tío ¿Habéis más hierros ahí o qué? Sí, aquí ya había donde está el este Y aquí donde... Madre mía, estáis todos rapiñadores increíbles Que así no se puede jugar Skyward Ah, no, que es... ¡Ah, jaja! No, 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 no No, 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 no Vale, pues mira, te hago puente al medio ya ¿Quieres puente? ¿Quieres puente quieres? Quiero puente Quiero puente ¿Quiero puente Tu lo quieres, no? Lo quieres? Sí ¿¿Pero ya? Sí ¡Ya, ya, ya! ¡¿De acuerdo?! Te acuerdas, ya están haciendo puentes Pues no, tronco, trulero Es que cargas demasiado, macho ¡Veis, mira, ya está! Lo estoy haciendo Si o yo ¿Alguien sabe español? Pregunta uno Yo no sé, la verdad es que no tengo la suficiente inteligencia Yo le voy a decir aquí la de... Paella Paella Toros Si esta Ole, ole Ole, ole Hombre, le puede valer, ¿no? Vale, dice vale De acuerdo ¿Se habéis ido ya o qué? Si, estamos en el medio, campeón Ah, bueno, vale, no, tranquilo, hombre Si, pero si llevo media hora diciéndote Ah, nada, yo aquí sigo equipándome, tío Ah, de acuerdo Es que voy tochester ya ¿Somos rojos? Voy a coger 50 euros para recubrir el huevo ¡Wow! Ok Se ha ido casi mismo Ok Se contesta así mismo Es que claro, no ve posibilidad de hablar Con nadie más Tiene que hablar consigo mismo ¿Qué cojones me acabo de pasar, tío? ¡Oh, dice! Se ha contestado así mismo, tío Vale, ¿quieres llamantes? Mmm, déjese Hola, no puedo correr porque tengo comida Toma, toma Vale No me des, no me des Pero si voy a comprar Soy millonario Bueno, pues nada, compra, compra, compra Yo compro, yo lo compro ¿Para qué puedas ir corriendo? A comprar Hacia guapo Vale Mira, te voy a dar una cosa Atento, ¿eh? Atento, ¿eh? Mira, atento Mira, ven aquí ¡Otio! Mira eso Ah, pues mucha gracia Nada, hombre Madre mía Madre mía Madre mía, chaval Vaya pecheraca me acaba de dar, tío Pero, ¿quieres ir a por ellos ya? Sí, 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 sí Te acompaño y lamentamos Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Han odado me hallo ¿Estás en el medio ya? Sí Vale Pues el equipo es pequeño En realidad podemos hacer cosas grandes Con mi espada de diamante ¿Estos qué hacen con su vida? Vamos por media, ¿no? Mira tú Este tío va mal lagueado Quita ya, hombre Hostia, chaval, lo ha reventado ¿Pero esto qué es? Una barricada, se llama La barricada, Goku La barricada Uhhh Padre hierro Matalo Madre mía, pero si es que lo ha reventado Vale, va Yo te tanqueo, o sea ¿Y tú me tanqueas? A mi Hardly no lo toca ni Dios Ni Dios lo toca Este va con la espada cruzada En plan de ¡Fuerteim! Lo que no va a durar ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! ¡Estupendo! La verdad es que estupendo Venga va Estamos reventando Por el huevo, a por el huevo Tú tira por el huevo Vale, huevo, huevo, huevo ¡Huevo! ¡Huevo, a por el huevo! ¡Huevo! 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 Vale, pues Esto ojo No quedan más aquí ¿Seguro? Se han ido todos por el medio Quedan tres ¡Ti! Está en el medio Y ves a un pavo ahí corriendo En plan de ¡Aaah! Me voy a caer yo solo Ya lo voy a ver ¡Aaah! Se me voy a caer solísimo Ya verás Lo voy yo por el otro lado No sé dónde está, tío Está dando la vuelta Sí, pero ¿Por dónde? Por el alrededor del esto No lo veo Pues tú sí Que a lo mejor no te lo encuentras Y si no Pues me lo encontraré yo de frente Pues no está aquí O habrá tirado para nuestra isla No Igual se ha caído Para el centro Hasta arriba ¡Qué troll! ¿Lo ves? Míralo ¡Qué troll! No es este Pero bueno, lo mato igual Es otro, es otro ¡Vamos! ¡Me voy! Vale, está guadísimo Está muerto ya Ahí está ¿Toy yo? No, 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 no ¡No te escapes! ¡Diego! Vale Vale, vale Quedan dos Está el señor Correcaminos Que ese te lo busco yo si quieres El señor Correcaminos Que no sé dónde está, la verdad Espérate, voy a subirme en plan ¿Sabes? ¡Ah, yo no! No sé dónde está No sé dónde está el hombre ¿Dónde está? ¡Eh, se acaba de caer uno! ¡No podemos encontrarlo! ¿Lo habéis encontrado? No Sí, estoy en lo alto del medio, tío ¿Y no lo ves? Estoy en lo alto del medio Y no está No lo ves, está en su isla, tío No, no, en su isla no hay nadie Sí, 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 está ahí ¿Sí? Está ahí ¿En serio? Está ahí Pues que ciego que estoy No lo había visto Está ahí ¡Morite, boludo! ¡Vamos! ¡Morite! ¡Vamos, chaval! ¡Mais, calma! Bueno, mañana Ahora Ya se va a morir mañana Bueno, bueno, chicos Espero que os haya encantado El canal de